Vamos con la previa del partido contra el Mallorca y lo más interesante que ha dicho Zinedine Zidane en la rueda de prensa. Nosotros vamos a jugar contra un equipo que van a venir a buscar los tres puntos, que es un equipo que de todas formas te molesta en cualquier momento de un partido, te puede molestar porque son jugadores que lo han demostrado y en el partido de ida también. Entonces, confiar en nada. Lo que te puedo decir es solo nosotros pensar en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo con seriedad, con concentración y intentar ganar el partido en el minuto 1-1 hasta el final. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias del Real Madrid que quería empezar con las palabras de Zinedine Zidane sobre el Mallorca y antes de meternos en harina y comentar las novedades del partido de mañana, felicitar a Zinedine Zidane pues que hoy es su cumpleaños, ha sido su cumpleaños, vamos, 48, le han caído al bueno de Zizou que está prácticamente para entrar a jugar. Bueno, no quiero alargarme con esto, pero para mí de los mayores referentes de la historia del madridismo, de las personas más importantes de la historia del club y bueno, un pedazo de entrenador y un pedazo de madridista y un tío realmente honesto, felicidades, espero que hayas pasado un buen día. El bueno de Zinedine Zidane y lo del partido de mañana, pues ya tenemos lista de convocados, los 23 de rigor, los 23 que están disponibles. Ahí tenéis, bueno, pues cómo está la convocatoria. Ya veis que, por ejemplo, está Isco de vuelta, parecía que iba a ser bastante más grave la lesión. Bueno, al final una semanita y ya está con el equipo y que también están Azar y también está Sergio Ramos. Luego hablaremos un poquito más de estos dos futbolistas, pero mañana uno de los grandes retos va a ser cómo recompone el equipo sin Casemiro. Recordemos que está sancionado, entiendo que jugará Federico Valverde en un puesto que ya ha jugado varios partidos esta temporada y no sé si Isco, por ejemplo, estará disponible para jugar los 90 minutos o para jugar de inicio porque me lo vería Zinedine Zidane alineándolo junto a Modric y junto a Kroos en el centro del campo para tener un poquito más de consistencia. Al final creo que Valverde lo puede hacer bien, sobre todo si la estructura es buena. Si le pones por delante a Isco y a James, como creo que pasó en la Copa del Rey, pues evidentemente no. Así que yo creo que eso lo tendrá en cuenta Zidane. También tendrá en cuenta el tema de Sergio Ramos. Yo creo que ni Ramos ni Azar van a jugar mañana de titulares. Hoy mismo ha reconocido a Zidane que sí, que han entrenado, pero que el entrenamiento de hoy ha sido realmente light. O sea, es que lo ha reconocido el propio Zidane. Así que entiendo que Militao pueda jugar ahí y yo creo que ahí, pues sin Casemiro, sin Ramos, yo entiendo que rearmará un poco y pondrá a Mendy en la izquierda, que es un poco, bueno, que es mucho más especialista defensivo que Marcelo. Y además, en teoría, entre comillas, le toca jugar ese partido. Al que le toca jugar ese partido parece que le toca jugar absolutamente todo ese a Dani Carvajal. Esto ha dicho Zinedine Zidane un poco de cómo ve al canterano madridista y también de cómo ve un poco la cojera que tiene en esa posición ante la falta de personal. Bueno, a Nacho todavía le falta un pelín. Ojalá que sea menos, igual, pero bueno, está en un buen camino. Espero que va a volver rápidamente con nosotros. Y por el tema de la posición de Carvajal, bueno, sabemos que tenemos una plantilla de todas formas. El otro día jugó, por ejemplo, Fernan en su posición, puede jugar Militao. Bueno, hay posibilidades de todas formas. Y si no hay estos jugadores, pondremos otros jugadores. Pero de momento está jugando, está bien y vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Porque es verdad que son muchos partidos, pero hay posiciones donde, bueno, hay posiciones donde tenemos muchos jugadores y hay otros un poco menos. Y hoy hemos vivido, ayer fue el lunes de la infamia, hoy hemos vivido el martes de la infamia, cuando hemos visto el blanqueamiento del tema de los horarios. He hecho un vídeo especialmente de eso, pues retratando un poco cómo funciona todo el entramado mediático manipulativo. Así que te recomiendo que le eches un ojo a ese vidiaco en el canal. Yo me he mojado, estoy en mi papel, ¿no? Seguramente. Zidane en esto ya sabéis que, bueno, punto uno. Ni es su papel, me supongo, y tampoco va a entrar en estas cosas. Pero bueno, esto ha dicho del tema horario. Aquí cada uno hace su trabajo. Yo hago lo mío, tengo mi opinión y como siempre, yo no me voy a meter en nada de todo, porque un día es horario, un día los árbitros, un día... Hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago lo mío, que es bastante ya complicado. Y mi preocupación, lo que nosotros nos animan es únicamente el partido de mañana, porque al final es una final. Y vamos a seguir un poco hablando del partido. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho el míster sobre Vinicius, porque yo creo que Vinicius sí que tiene bastantes papeletas, me parece, para repetir en el partido de mañana. Por varios motivos, porque creo que lo hizo realmente bien en el encuentro contra la Real Sociedad. Bueno, creo no, lo hizo realmente bien en el partido contra la Real Sociedad. Me parece que contra este Mallorca le puede ir bien, aunque es un equipo que se cierra bastante, pero es que Vinicius puede marcar partidos con espacios y sin espacios. Así que yo creo que le puede dar continuidad ahí. Y más teniendo en cuenta, luego lo vamos a escuchar, lo que ha dicho ahí, comparándolo un poquito con Eden Hazard. Pero primero, lo que ha opinado Zidane de Vinicius. Luego, lo que ha dicho de si ese maridaje que tanto queremos muchos, Vinicius Hazard, es posible. Y ya comentamos. Vinicius tiene 19 años, entonces que tiene que aprender muchas más cosas, seguramente, y él lo sabe, tácticamente muchas cosas de todas formas. Pero es un chico que quiere trabajar y es lo que está haciendo. Y el otro día es verdad que lo ha hecho fenomenal, no solo ofensivamente. Y poco a poco, de todas formas, lo bueno es que tenemos a un jugador muy bueno para el presente y el futuro del Real Madrid. No lo veo imposible, eso no, pero intentamos, o como yo soy el entrenador, intento que el jugador esté el más cómodo en el campo. Y en el campo donde está Vinicius, su posición es ahí donde está también Eden, ¿sabes? Pero esto no significa, te digo, me gusta meter a los jugadores que estén en su mejor posición. Pero luego puede, en el partido, conseguir que juegan juntos. Esto no tengo ninguna duda de eso. Bueno, pues me ha parecido muy interesante lo que ha repetido de Vinicius, lo que os he contado yo 80 veces, que escucha mucho, que aprende mucho, que se deja entrenar mucho. Bueno, ya lo había dicho Zidane antes que yo, o sea, tampoco es que aquí esté descubriendo yo la pólvora, pero es algo que es así. Me quedo con lo que ha resaltado de nuevo el trabajo defensivo de Vini, porque es algo en lo que está creciendo bastante. Y de lo de si los ve compatibles a él y a Hazard, bueno, a ver, yo creo que a día de hoy no los termina de ver muy compatibles. No los termina de ver muy compatibles porque ha dicho que los dos donde mejor están es en ese puesto. Yo creo que, bueno, mañana no van a ser titulares los dos, me parecería muy raro. Y yo creo que, hombre, pues al final Vini está muy circunscrito, al menos en este punto de su carrera, la banda izquierda. Hazard sí que podría tener más movilidad, evidentemente, incluso empezar desde el otro costado. Pero, por lo que sea, parece que Zidane no lo termina, yo creo, de seducir la idea. Pero bueno, veremos mañana a quienes les toca. Estaré por allí en el Di Stéfano, cubriendo el partido. Así que, pues como la semana pasada, vendrá después del partido la crónica desde allí mismo, desde fuera del estadio. Y si puedo, no prometo nada porque están siendo días de locos entre los protocolos, las entradas que no se hacen tan fluidas como siempre en los estadios. Bueno, como es normal por los protocolos de seguridad que hay. No he estado dando tiempo al directo, así que no prometo nada. Si hay directo, lo anunciaré en la pestaña de comunidad. Y si no, pues nos vemos mañana después del partido. Aunque mañana saco el Cedidos por el Mundo, ¿eh? Porque como ya ha habido tres vídeos, sale el Cedidos por el Mundo mañana. A eso de la hora del partido, un poquito antes lo tendréis. Para hacer tiempo hasta que llegue la crónica. Gracias por estar ahí. Déjame tu opinión de quién crees que sacara Zidane. Tema de Vini y Hazard. En fin, lo que tenéis que comentar. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!